Si Si, si, el tema es que... Yo quería que el gringo le encargue a la... Hay que tener muchos vehículos y muchos huevos Si señor Sobre todo los segundos, ah, eso te iba a decir ¿Pero es que ya la han subido? No, no Esta es la única que la vi subir Que ha sido conocido en video Fue una de estas La única que ahora es en video Acá no lo llaman